Volvemos de inmediato a los Estados Unidos, volvemos a Donald Trump en la cafetería, en el bakery. Hace instantes veíamos como aparentemente un religioso con la característica kippah del judaísmo, le daba inclusive una bendición en castellano, Martín, en español. En castellano, sí, enormemente interesante, por supuesto recordemos la enorme comunidad hispana, de origen hispano, sobre todo cubano en este caso, era quien hablaba, que reside en la ciudad de Miami, y recordemos que la península de la Florida es un lugar bastante propicio para los republicanos, también en el caso de la comunidad latina. Nosotros seguimos escuchando este ambiente bastante de jolgorio de Donald J. Trump, que está ofreciendo la imagen del día, esto es lo que estábamos esperando en materia internacional, este es el vivo que está llegando para ustedes en Canal 26, respecto de, en este momento, el presidente, en una bakery, en una panadería, en una confitería, en la cual está pagándole... A los que están presentes. Una actitud que parece que, bueno, no pesara sobre él estos cargos, que no estuviera sucediendo, ¿no? Todo este cargo penal. Está arrestado. Claro, exactamente, pero se lo ve muy positivo dentro de este contexto, y bueno, me parece que sin perder esta imagen que tiene él, de que tiene todo bajo control, de alguna manera. Bueno, siempre ha sido polémico Donald Trump, aún previo a su presidencia, durante la misma, y posterior, ¿no?, a ella, Donald Trump sigue siendo quien ha demostrado ser. Pero Donald Trump, que dicho sea de paso, se declaró no culpable, y para él todo esto es una opereta con olor político. Claro, estamos hablando de alguien que fue estrella de televisión, promotor inmobiliario, que sabe muy bien manejar la imagen y el marketing. Por eso, después de haber sido arrestado y salir en una suerte de libertad bajo fianza, con un arreglo que fue muy complejo, hay detalles respecto del arreglo, porque él no tenía representante matriculado en la Florida. Se presentó sin un representante matriculado, y el juez le dice, ¿Usted no trajo abogado? O sea, usted trajo, pero a mí no me sirve para firmar el acuerdo. Claro, necesitamos un local. Entonces, hubo ahí algo, algún arreglo medio extraño, que al final permitió que él pudiera salir, y de esta manera lo estamos viendo allí saliendo ahora de la panadería. La verdad, los detalles y los grincuetos de esto es impresionante. No, a ver. No parece Estados Unidos. Claro, el tema es que el personaje del que le estamos hablando, que es Donald J. Trump, es un hombre, tal cual lo has pintado, es un hombre que maneja perfectamente su propio marketing, y con esta actitud de entrar a una bakery, sacarse fotos, estar al lado de quienes lo siguen, sus fanáticos, le baja el precio a su situación judicial. No, no, es impresionante. Es impresionante la estrategia mediática que está. O sea, ¿quién va a estar tan contento cuando lo arrestan? Nadie viene feliz de pasar por la corte. Nadie viene exultante después de haber tenido que arreglar bajo fianza una salida frente a la justicia que le dice, usted tiene 37 cargos por los cuales usted puso en peligro la seguridad nacional. Y él que hace, sale, se muestra exultante, divertido, abraza, invita, fotos, le baja el precio, literalmente, a la situación judicial. Ahora, ¿cuál es la situación política? Se lo ve sin miedo, además. Claro, no, no, mirá, mirá, canchero como nadie. Ahora, vamos a ver cuál es la situación política en este momento de los Estados Unidos, porque estamos viendo al principal precandidato presidencial del Partido Republicano en todos los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, que acaba de salir de una corte federal. Él es el número uno, según las encuestas, en todo el país, no solo en la Florida, pero por supuesto más, recordemos, él reside aquí. Entonces, estamos viendo... ¿Le están cantando? Sí. Estamos viendo cómo el expresidente suma todavía más votos con esto, sube mejor su imagen en todo el país, presentando una campaña que, por supuesto, ya ciertos medios de comunicación, que también son muy influyentes en el país, están viendo cómo, a ver, la situación judicial la decide la justicia, no podemos politizar la judiciatura. Entonces, es una situación compleja, pero él sigue a la cabeza. Y también esto está sucediendo en el estado de Ron DeSantis, que es el número dos de los precandidatos republicanos. Ahora, salvando las distancias políticas de Joe Biden y Donald Trump, esto claramente lo ubica a él como un líder mucho más carismático, frente quizás a una imagen de Joe Biden debilitada por su edad y por ciertos errores, cosas que pasaron en los últimos tiempos, ¿no? Son estilos realmente opuestos. La energía, sobre todo, ¿no? Sí, y la edad es similar. Recordemos las edades de los ex-presidentes, ¿no? Recordemos las edades de Clinton cuando gobernó. Ellos son los dos muy grandes, pero uno se tropieza y el otro sonríe después de pasar por la corte. Vamos a escuchar. Dale, dale, escuchemos sonido ambiente. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 El allanamiento. Claro, el allanamiento. E incautaron justamente estos papeles. Los documentos. Los documentos que tanto comprometen en el día de hoy a Donald Trump. Que recordemos los papeles se está hablando de que tenían que ver con hipótesis de conflicto, hipótesis de invasión a un país que hasta ahora no habría invadido Estados Unidos y también de códigos nucleares. Cosas muy importantes que él parece que en su defensa estaba tratando de decir no, pero yo los desclasifiqué justo antes de llevármelos. Pero parece como que no se habría emitido en el boletín oficial. Una suerte de vericueto ahí que hizo que al final la defensa no presentara ese argumento formalmente. Él sí lo hizo ante los medios de comunicación, pero al final la defensa no lo hizo en la corte. Seguimos viendo entonces esta caravana que se mueve por las calles de Miami yendo hacia la residencia de Mar Lago, donde hay también mucha expectativa por la gente que se encuentra también allí apoyando al expresidente Donald Trump. Toda esta línea de Make America Great Again, que era su eslogan presidencial, al final se convirtió en el nombre de la corriente dentro del Partido Republicano que apoya al expresidente Trump con esas ideas tan particulares que tiene él de pragmatismo. Ahora, ¿cómo sigue este proceso para Donald Trump? Bueno, ahora él se declara inocente, gana tiempo, porque no tiene que estar arrestado. Debería cualquier persona, digamos, cuando decimos hijo de vecino, tendría que pasar todo este tiempo preso. Él puede salirse de eso, ¿por qué? Porque se considera que no hay riesgo de fuga. Es uno de los argumentos que se estuvieron diciendo. Y más o menos el proceso se puede ir alargando como también cuando vimos esta situación similar en Manhattan, ¿no? Hace más o menos un mes. Es muy similar. Y disculpame, déjame agregar algo más. Y porque puede pagar la fianza. Claro, exacto. Porque la gran circunstancia que tiene, a diferencia de algunas otras justicias en el mundo, es que en los Estados Unidos hay algunos recursos y herramientas que tienen que ver con el dinero. Si vos podés pagar tu fianza, vos podés demostrar que podés salir. Entonces, no trascendió, ¿no?, la cifra de lo que pudieron o los términos de negociación entre la justicia y Trump hasta ahora. Todavía no. Parece que el riesgo de fuga era lo más importante. Ok. Y sobre todo, muy importante, que están hablando los míos en Estados Unidos, es que el juez, Jonathan Goodman, dictaminó que Trump no podía comunicarse con los testigos del caso, en particular con el coacusado que era Walter Nauta, que estuvimos hablando bastante de él en estos días, que no se puede comunicar. Esa es la prohibición más importante e interesante porque el juez considera que eso sí complicaría. O sea, para eso te dejo preso. Después, el juez también le dijo a los fiscales que hicieran una lista de posibles testigos con los que Trump no puede comunicarse sobre el caso, excepto a través de un abogado, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo se mueve por las calles de Miami la caravana de Donald Trump. El juez no impuso restricciones de viaje a ninguno de los acusados. Es decir, Donald Trump puede trasladarse. Podría trasladarse. Lo que sí tiene algunas cuestiones que terminó arreglando en la negociación, como fianza, cómo no comunicarse con algunos personajes centrales de la causa. Sí. También el Departamento de Justicia recomendó que tanto Trump como Nauta sean liberados sin condiciones económicas ni especiales. Esa fue una recomendación que hizo el Departamento de Justicia durante el día de hoy. Recordemos, es un ministerio federal de los Estados Unidos a cargo de Joe Biden, ¿no? El fiscal David Harbach dijo que el gobierno no ve a ninguno de los acusados con riesgo de fuga. Goodman, el juez, comenzó la audiencia agradeciendo a toda la comunidad policial por su trabajo el día de hoy. Seguimos viendo ese enorme despliegue policial que, recordemos, cuenta con fuerzas de seguridad federales, además de estatales y, por supuesto, también locales, ¿no?, que tienen que ir cortando algunas calles. Ante la audiencia de lectura de cargos, los alguaciles, los sheriff, adjuntos, ficharon al ex presidente y tomaron copias electrónicas de sus huellas dactilares. Esto, evidentemente, es algo sumamente avergonzante para una persona a la cual hay que referírsele como presidente, porque recordemos que es así como se le llama en Estados Unidos. A todos todos. A un ex presidente se le dice presidente. Como acá decimos concejal, mandato cumplido, pero sigue siendo concejal. Entonces, el presidente tuvo que poner el dedo en la máquina que toma las huellas dactilares. No le tomaron la foto policial. Ya lo pudo evitar en Manhattan, de Magshot, ¿no?, cuando él sostiene su número de acusación de caso. Lo pudo evitar en Manhattan porque también, o sea, él se presta y sabe cuánto puede convertir de esta situación de crisis, digamos, una oportunidad a su favor en términos de imagen, pero sabe hasta dónde. Políticamente es una foto que nadie quiere tener. Claro. Y ahora está aprovechando cada momento, ¿no?, que sabe que las cámaras están puestas sobre él, porque había tuiteado, había escrito en una red social justo antes de entrar, es uno de los días más tristes en la historia de nuestro país, pero cuando salió la semblanza, la actitud, era lo contrario. Pero él dice, en la historia de nuestro país, ¿por qué él habla de que esto es persecución política? Él no dice, es uno de los días más tristes para mí. Habla del país, habla de quienes conducen el país. Él está perfectamente alineado con su manera de pensar. Así que Trump, entonces, le bajó con esta parada en una simple cafetería el precio a todo lo que se dio en la previa, como es un presidente frente a tribunales que se ha acusado, entre otras cosas, de cuestiones muy, muy controvertidas. Provocador, de alguna manera, realmente. Una cosa más, está yendo al aeropuerto. Parece que va a volar, no se va a ir a Mar-a-Lago. Ya volvemos con este tema.